el señor jesucristo les bendiga cada uno de ustedes los saluda a su amigo su hermano al ese rato guerrero bíblico pentecostal por el mundo bueno mis hermanos vamos a ver vamos a observar de verdad que eh vamos a mirar una gran gran enseñanza y con esta enseñanza el el hermano Jorge Mendizábal acaba por completo la especulación trinitaria dualista binitaria enoteísta acerca de quién es Jesús con esto eh queda sepultada la trinidad el dualismo el binitarismo el día de hoy con esto que el hermano Jorge Mendizábal nos va a hablar va a quedar sepultada todos estos conceptos acerca de la identificación acerca de Jesús miremos y por favor papel y lápiz que es importante esta información que se va a dar a continuación escuchemos por favor vamos a escuchar escuchemos Dios los bendiga hermanos bienvenidos a un minuto con la biblia una vez más en el libro de éxodo capítulo 3 verso 13 dice la palabra del señor dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntarán cuál es su nombre que les responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros este es uno de los versos más famosos en la Torah y literalmente lo que el señor le dijo a Moisés le dijo yo soy el que soy en hebreo le dijo eso viene de un verbo hebreo que es H Y H que significa ser el nombre de Dios viene de este verbo el nombre de Dios significa ser existencia vida la raíz del nombre de Jehová es ese verbo ese es el mismo verbo del cual proviene el nombre de Jesús en hebreo Yeshua ese es el mismo verbo que significa ser existencia el nombre del padre y el nombre del hijo ese es el mismo nombre que significa ser existencia vida Jesús es su nombre el nombre de Jesús viene de esta raíz en el griego Ego Amy amén Jesús mismo dijo con sus propias palabras que él es el gran yo soy Juan capítulo 8 verso 24 dijo si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis Juan 8 58 dice antes que Abraham fuese yo soy Juan 6 35 yo soy el pan de vida Juan 8 12 yo soy la luz del mundo Juan 10 11 y 14 yo soy el buen pastor Juan 14 6 yo soy el camino y la verdad y la vida Juan 15 1 yo soy la vid verdadera Juan 6 35 yo soy el pan de vida Juan 9 5 dice yo soy la luz del mundo Juan capítulo 7 capítulo 10 verso 7 yo soy la puerta de las ovejas Juan 11 25 yo soy la resurrección y la vida y puedo seguir y seguir y seguir cuando el Señor Jesucristo de su propia palabra reconoce ser el Ego Amy el yo soy el Haya del Antiguo Testamento el mismo nombre el mismo Dios que le habló a Moisés Apocalipsis capítulo 1 verso 8 dijo el Señor yo soy el Alfa y el Omega principio y fin dice el Señor el que es el que era y el que ha de venir el Todopoderoso Apocalipsis capítulo 1 versos 17 dice yo soy el primero y el último cada vez que el Señor dijo yo soy él está expresando su nombre su identidad en el griego está diciendo Ego Amy cada vez que él decía yo soy está hablando el mismo nombre que Dios le habló a Moisés yo soy el que soy esa es la razón que cuando en capítulo 18 Judas y los soldados de los salguaciles los principales sacerdotes y los fariseos van a apresar al Señor Jesucristo el Señor les dice a quien buscáis y la gente le respondió a Jesús Nazareno Jesús respondió y dijo yo soy en otras palabras le dijo Ego Amy yo soy el que soy cuando el Señor dijo yo soy él reveló su identidad y donde está su identidad está revelado su nombre y donde está revelado su nombre está revelado su poder y su autoridad es por eso que cuando el Señor dijo yo soy los soldados los salguaciles los sacerdotes cayeron inmediatamente al piso porque hay poder en ese nombre ese nombre tiene vida ese nombre tiene autoridad Jesús no es un nombre común no es un nombre corriente Jesús es el mismo nombre de Jehová del Antiguo Testamento puesto que Jesús es el mismo Jehová en manifestación humana es por eso que cuando bautizamos en el nombre de Jesús bautizamos en el nombre de la vida es por eso que hay vida nueva en el nombre de Jesús porque Jesús significa en el hebreo El es el gran yo soy en el griego el Ego Amy el es el yo soy su nombre es vida su nombre es existencia cada vez que alguien es bautizado en el nombre de Jesús recibe vida porque su nombre es vida yo anhelo que cada oyente que está aquí se ponga a recibir el nombre de la vida el nombre de Jesús es vida es esperanza es salvación eterna Jesucristo es el gran yo soy que el Señor Jesús les bendiga bueno mis hermanos esto que dice el pastor Mendizábal es una gran pero gran muy gran verdad y vamos a mirar por qué vamos a mirar por qué es una gran verdad porque cuando Jesús dice yo soy está diciendo quién es él efectivamente está diciendo quién es el yo soy los yo soy de Jesús nos dicen quién es él evidentemente eso nos está manifestando cuando vemos por ejemplo vamos a estudiar algunos de estos como dijo el hermano Jorge Mendizábal y vamos a ver a qué se refiere por ejemplo apocalipsis capítulo 22 verso 13 yo soy el alfa y la omega el principio el fin el primero y el último yo soy el primero y el último porque Jesús dice eso bueno es él está identificando está diciendo quién es cuando nosotros estudiamos quién es el primero y el último miramos que este primero y este último vamos a Isaías capítulo 43 por ejemplo vamos a leer allá dice tenemos aquí perdón Isaías 41 verso 4 dice quién hizo y realizó esto quién llama a las generaciones desde el principio yo Jehová el primero y yo mismo con los postreros cuando Jesús dice yo soy el primero y el último está diciendo que él es este que es el primero que estaría con los postreros otro ejemplo lo podemos ver en Isaías capítulo 46 verso 4 hermoso esto perdón 44 verso 6 44 versos dice así dice Jehová de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el postrero y además de mí no hay Dios nos está diciendo esto mire los yo soy los yo soy cuando Jesús dice yo soy el primero y el último está diciendo que él es este el que había de venir a salvarnos el primero y el último Jehová del antiguo testamento cuando Jesús dice en Juan capítulo 10 Juan capítulo 10 dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas está diciendo que él es ese de Isaías 40 de Isaías capítulo perdón de Zacarías capítulo 10 que vendría y visitaría su rebaño vamos a leer Zacarías capítulo 10 verso 3 dice contra los pastores se han encendido se encendió minojo y castigaría a los jefes pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño la casa de Judá o sea él es el buen pastor el salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará Isaías capítulo 40 que dice vos que clama en el desierto prepara camino a Jehová endereza calzada en la soledad nuestro Dios y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado verso 9 dice vean aquí al Dios vuestro y el verso 10 dice y vendrá Jehová el señor dice aquí y aquí que Jehová el señor vendrá con poder y su brazo señalará y aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro como pastor apacentará su rebaño y en su brazo llevará los corderos por eso él es el buen pastor por eso dice yo soy el buen pastor se está identificando está diciendo quién es él es lo que nos está diciendo el señor Jesús cuando él dice si vosotros no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis nos está diciendo quién es él efectivamente pero mire quién es él yo soy hay dos dos escrituras que Jesús está cumpliendo decir si vosotros no creéis en Juan capítulo 8 si vosotros no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis está cumpliendo dos escrituras uno que él es este de éxodo capítulo 3 donde le dice aquí a los o le dice a Moisés cuando Moisés le pregunta cuál es tu nombre que diré a los hijos de Israel y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy así dirás a los hijos de Israel yo soy me envío a vosotros yo soy pues cuando Jesús dice si vosotros no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis está cumpliendo literalmente esta escritura porque no creer quién es Jesús es pues no creer la escritura porque Jesús está demostrando quién es él ahora no solamente eso sino que cumple otra escritura Isaías capítulo 43 verso 10 mire lo que dice dice vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo o mi hijo que yo escogí pero es para que me conozcáis creáis y entendáis que yo soy él yo soy él antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí yo yo Jehová y además de mí no hay quien salve por eso dice en vuestros pecados moriréis por eso está diciendo eso si vosotros no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis porque si usted no cree que Jesús es en su calidad de siervo en su humanidad es el mismo Dios usted va a morir en sus pecados porque usted no ha creído esto no ha creído el anuncio de Dios vosotros sois mis testigos dice Jehová lea en la biblia reina valera mil novecientos noventa y siete por favor vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo mi hijo que yo escogí pero es para que me conozcan mire lo que dice me conozcan crean y entiendan que yo soy él si vosotros no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis yo soy él antes de mí dice aquí no fue formado Dios ni lo será después de mí yo yo Jehová y además de mí no hay quien salve yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno vosotros pues mis testigos dice Jehová que yo soy Dios yo soy ese es Jesús este es el yo soy Jesús es Dios él mismo es Dios en esa calidad de ser humano por eso le dice si vosotros no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis amigos se tienen que creer en esto para que tenga vida eterna tenga esa vida eterna en el Señor Jesucristo hay otra escritura otra escritura que nos dice por ejemplo nos dice el Señor Jesús antes que Abraham fuese yo soy ese es otro yo soy de Jesús antes que Abraham fuese yo soy miremos por favor quien fue el que se le apareció a Abraham vamos allá vamos allá Génesis capítulo diecisiete vamos a leer Génesis diecisiete por favor dice dice y era Abraham de edad de noventa y nueve años cuando le apareció Jehová y le dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y se perfecta mire se le aparece el yo soy el todopoderoso y quién es ese recuerde eso le Jesús dice antes que Abraham fuese yo soy él se está presentando como el todo poderoso aquí como yo soy ese quien y por eso Jesús cuando habla con con Pablo en segunda de Corintios capítulo seis verso dieciséis Jesús dice ser este el todopoderoso el cual es el padre dice así como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salí en medio de ellos y apartado dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo recibiré y sería vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todopoderoso por eso Jesús es es el yo soy que aparece Abraham el que es el cual es antes de Abraham porque él es el todopoderoso el que aparece Abraham y eso lo testifica Pablo que Jesús es el todopoderoso el cual es el padre el señor que habitó y anduvo entre nosotros como lo dijo Isaías que ese yo soy es el que vendría y habitaría entre nosotros dice allí como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salí en medio de ellos y apartados quien lo dice el señor el cual es ese Dios que habitó y anduvo entre nosotros y dice no toquéis lo inmundo y yo recibiré sería vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todopoderoso pues Jesús es ese señor Dios todopoderoso si observa ahora Jesús no ratifica esto en Apocalipsis capítulo 1 verso 7 que él es este Dios todopoderoso Apocalipsis 1 7 dice y aquí viene con las nubes y todo jole verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra hará lamentación por él sí amén yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el señor Dios el que es el que era el que ha de venir el todopoderoso Jesucristo es ese yo soy el que aparece Abraham y le dice yo soy el Dios todopoderoso es ese él es el Jehová del antiguo testamento el gran yo soy el que el pastor el primero y el último el que él mismo es yo soy él a el todopoderoso él es todo en todos no es otro es cuando Jesús habla de los yo soy como dijo nuestro hermano para emendizaba le está hablando de verdad está hablando de cierto y está hablando de verdad está ahí se está identificando está diciendo quién es él y miren pues usted mi amigo y mi hermano cuando expliquemos los yo soy de Jesús aquí están en la biblia sencillos cuando dijo yo soy el camino está yo soy el camino por ejemplo está cumpliendo lo que dice Isaías capítulo 35 sino que él mismo dice allí estará con ellos el que es el yo soy Isaías 35 verso 2 vamos a leer el verso 4 decía los de corazón apocado esforzado no temáis y aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago Dios mismo vendrá en persona y os salvará entonces los ojos de los ciegos serán abiertos los odios de los sordos se abrirán entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad verso 8 y habrá allí calzada de camino y será llamado camino de santidad no pasará el mundo por él sino que él mismo estará con ellos por eso dice yo soy el camino porque él mismo vino a salvarnos en persona por eso Jesús es el gran yo soy diciendo quién es él identificándose mostrándose que él es el Jehová del antiguo testamento por eso su nombre su Jesús significa Jehová salva Jehová salvador Jehová con nosotros Jehová salvándonos eso significa o ya veo ya we como se lo lo quiere interpretar eso significa el nombre de Jesús literalmente tremendo no creo mi hermano que hoy hemos aprendido algo nuevo de los yo soy de Jesús no se olviden mis hermanos llevar los libros la unicidad la única verdad de Dios tomó unidos en defensa de la unicidad tomó uno tomó dos catolicismo al descubierto libro la unicidad versus las doctrinas de error y el libro cómo de vestir y adornarse la mujer cristiana llame para pedir sus libros ahí al whatsapp más cincuenta y siete tres dieciocho cuatro treinta y seis cero siete cuarenta y cinco si está en eeuu o canadá marca cero once cincuenta y siete tres dieciocho cuatro treinta y seis cero siete cuarenta y cinco si está aquí en colombia llame al tres dieciocho cuatro treinta y seis cero siete cuarenta y cinco llame y pida su libro también si desea apoyarnos económicamente mi hermano para que este ministerio siga avanzando siga llevando esta verdad de Dios tan grande a todas partes a todo lugar respondiendo sus preguntas bueno mi hermano la verdad me desea apoyarnos económicamente llame ese número y diga hermano cerrato deseamos apoyarle económicamente para que su ministerio siga trayendo esta verdad a todo el mundo yo les bendiga mis hermanos hasta la próxima la próxima diólogo bueno bueno bueno